Los jueces del Tribunal Superior de Brasil votan por unanimidad a favor de reducir la condena al expresidente Luis Inácio Lula da Silva. De este modo, la sentencia disminuye a ocho años y diez meses de prisión. Con este dictamen, el exmandatario podría lograr un régimen semiabierto o domiciliario. La audiencia tuvo lugar en presencia de solo cuatro de los cinco magistrados previstos, ya que uno de ellos se declaró inhabilitado. Desde el Partido de los Trabajadores declaran que la decisión no debe ser celebrada e insisten en que se anule el proceso. Lula da Silva se encuentra en prisión desde abril del 2018. El expresidente rechaza las acusaciones de corrupción y lavado de dinero y denuncia una persecución judicial. Para el editor de la agencia Presencia, Ginter Alexander, el motivo del arresto exmandatario es político. Además, asegura que reducir la sentencia o permitir el arresto domiciliario es una medida mínima. Lula ha sido arrestado por una supuesta reforma en un departamento que él nunca compró. solo fue visitado una única vez. Y el motivo de su prisión es político. Lo arrestan para sacar las elecciones y para silenciarlo. Porque él, con sus discursos, es muy buen orador y logra transferir muchos votos. Entonces, un juicio de excepción que no respeta ningún procedimiento legal y fue hecho en una velocidad récord. Entonces, que ahora logre, digamos, esa reducción de pena o una prisión domiciliar es como mínimo, ¿no? Kim Jong-un parte de Pyongyang rumbo a la ciudad rusa de Vladivostok para reunirse con Vladimir Putin a la ciudad rusa de Vladivostok.